Son logros que satisfacen mucho y lo que más me gusta es que a nuestro grupo se le haya reconocido como un grupo experto a nivel internacional, que a muchos de mis exalumnos sean también reconocidos y tengan una carrera brillante, que nuestras investigaciones hayan tenido impactos en beneficio de la industria y de la sociedad. Considido también un logro haber formado alumnos que ahora son mis colegas, dirigido 30 tesis de doctorado, 36 de maestría. Eso creo que va en concordancia con los objetivos de la universidad. Y sí, nos hemos enfocado bastante sobre los desarrollos tecnológicos que tienen que ver con el beneficio de la sociedad y de la industria nacional. Yo quiero seguir investigando, quiero seguir formando gente, quiero seguir haciendo tecnología y viendo sobre todo de qué forma podemos nosotros, con pocos recursos, hacer buenas ciencias. Yo creo que ser universitario significa ser un referente del conocimiento de nuestra área de investigación, ser formador de investigadores y expertos, ser crítica constructiva en la política y sociedad, sin particularizar ni tomar partido. El único partido que creo uno debe tomar es el de beneficio a la universidad, a la sociedad y al país. El único partido que creo es el de beneficio a la universidad.